Para hacer entrega de sus presentes y regalos con mano propia a los niños y niñas del Hospital Benjamín Blum y Hogar del Niño San Vicente de Paúl, junto con un mensaje de amor y esperanza como lo hicieron en Belén, con todo respeto solicito la autorización debida. De esta manera, las augustas majestades de Oriente piden permiso para entregar obsequio a los niños en el Día de los Santos Reyes Magos. La entrega inició en las instalaciones del Centro Español. Luego, Melchor, Gaspar y Baltasar se trasladaron a las instalaciones del Hospital Benjamín Blum, donde los niños que reciben atención médica también recibieron sus regalos. Es un momento para hacer una de las tantas obras de solidaridad del Centro Español para con los niños de este país. Así como los Reyes Magos entregaron oro, incienso y mirra a nuestro niño Dios, también los Reyes Magos nuestros le están entregando simbólicamente regalos conmemorando esa fecha de la Epifanía. El objetivo principal es obtener una sonrisa de los niños que durante estas fiestas estuvieron ingresados en el hospital, pero a la misma vez que la tradición católica de los Reyes Magos siga en los corazones de los pequeños. Estamos agradecidos con las autoridades del Hospital Blum y con los niños por recibirnos cada año con los brazos abiertos y ayudarnos a cumplir con nuestro objetivo, que es dar mensajes de esperanza y de solidaridad a todos estos niños que necesitan ese mensaje de impulso emocional para sobrevivir su padrencia física. Mucho sentimiento de tradición, que esto se viene haciendo ya por más de 70 años en el Centro Español. En mi caso particular viene haciéndolo también mi familia por muchas generaciones. Entonces es un sentimiento de satisfacción por cumplir con las tradiciones, las tradiciones religiosas, las tradiciones de beneficencia, las tradiciones familiares y también poder platicar un momentito, aunque sea con cada uno de estos niños, creo que nos llena muchísimo de satisfacción. En nombre del Hospital Blum y especialmente de todos los niños que están ingresados, que están siendo atendidos, damos las gracias al Centro Español por traer un momento de alegría y pues con esto se motiva que los pacientes sigan su tratamiento y sigan adelante. Gracias al Centro Español y a los Reyes Magos por dar este momento muy ameno. Los más agradecidos fueron los padres, ya que según manifiestan, estas actividades también dan alivio a lo que pasa cada menor dentro del recinto médico. Se ve muy importante porque una parte es a principios del año, otra parte que él se siente feliz por el carrito que le dieron, ya que él aquí ha estado en el hospital, desde el 24 ha estado. Traen un momento de alegría a los niños porque el carrito les queda de recuerdo a los niños. Sí, es un buen momento para los Reyes Magos. Pues inesperada la sorpresa, pero gracias y gracias a Dios también porque ellos han venido a alegrarnos la tarde. Pues como pueden ver, los niños se alegran con su juguete, ¿verdad? Pues muchas gracias y les agradezco mucho también a los Reyes Magos que han venido. Los Reyes Magos también llegaron a entregar sus regalos al hogar de Niños San Vicente de Paúl, donde fueron recibidos con muchas sonrisas y abrazos, informó para laprensagráfica.com Melvin Alas.